Siempre, siempre le gustó lo bueno, aunque la vil pobreza se crió. A la espalda se echó humillaciones, miseria a montones, el niño ignoró. Se propuso llegar a ser grande, luchó contra el hambre y la pelea ganó. En la lucha se topó a la suerte, y pa' arriba se fue de volada. Ahora no anda mendigando un peso, ni deseando un taco como se pasaba. Adiós, gracias, hoy tiene pa' eso y pa' darse unos gustos que no imaginaba.